Más de mil trabajadores del ayuntamiento de Tlalnepantla participaron en un simulacro de sismo después de escuchar una nueva alerta sonora en el inmueble gubernamental y que por su tecnología israelí tiene un alcance de un kilómetro a la redonda lo que permitió que la evacuación del edificio se realizara en menos de tres minutos de acuerdo a informes de protección civil municipal. Bueno, esta está ubicada aquí en el Palacio Municipal y funciona para dar atención y por supuesto puede ser escuchada a un kilómetro de distancia, en un radio de un kilómetro y alerta sobre sismos que pueden ser destructivos. Al final de este simulacro el alcalde Alfredo Martínez González informó que esta alarma denominada de 360 grados por su alcance y que sonada con un minuto de antelación del temblor fue donada por una empresa de la localidad y detalló que ya existen dos mecanismos similares en Tlalnepantla. Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán.